Así es Jennifer, estoy con Luis Pacilo Yerno del senador Fernando Lugo, podemos escucharlo ya también a él. Luis, ¿cómo fue el proceso de llegada aquí a Paraguay? Nos estabas comentando que estaba en un buen estado, mejor de lo que ustedes esperaban. Sí, sobre todo feliz y ansioso por estar de nuevo en el país, en su casa, con su gente. Así que para nosotros sobre todo es un momento demasiado importante. Estamos todos muy contentos de estar, un milagro, un milagro realmente. ¿Se mantiene aislado todavía Fernando Lugo de las discusiones políticas que tiene el Frente Guazúñez en Monguetada? No sé si aislado, pero sí, él seguramente se irá recorporando paulatinamente, no de golpe, a todas las actividades políticas. Él está ansioso también por, hay que recordar que él es el candidato número uno de la lista 40 a senador. Entonces, mucha gente, como decíamos recién, dice no hace falta que Lugo haga campaña, pero él está ansioso por estar en contacto de nuevo con la gente. Existen muchas dudas, a pesar de que ustedes, al menos escuché que hablaste con otros medios y dijiste que Fernando Lugo nunca salió de la concertación, pero existe posibilidad de hacer una señal mucho más clara respecto, porque justo él también tuvo el accidente cerebrovascular y como que quedaron algunas cosas en la nebulosa, Luis. Sí, es lo que decíamos recién, un poco, a nosotros nos parece importante y libre de que cada uno pueda especular y a dar su opinión sobre posturas que haya tenido el presidente Fernando Lugo, pero no nos parece correcto que quieran falsear o que quieran inventar una cuestión que nunca existió. El presidente Fernando Lugo, en realidad, siempre estuvo en la concertación, apostó por la concertación, construyó la concertación y nunca nos hemos movido de ahí. Yo no solamente soy familiar al presidente, soy presidente del partido La Patria Primero, que es el partido que le postula a la senadoría como senador número uno. Nosotros, si estamos en la concertación, es por indicación del presidente Fernando Lugo. Eso no ha cambiado, nos mantenemos firmes en la concertación y, por supuesto, que vamos a trabajar en la unidad. Es lo que el presidente ha indicado en varias ocasiones. Gracias, Luis, por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Luis Pacielo Yerno de Fernando Lugo y también un representante importante de la concertación frente a Guasú. Ahora vuelve a ingresar al domicilio de Fernando Lugo. Nosotros seguimos aguardando para ver si es que el senador Jorge Querrey también da algunas palabras. Había dicho que iba a hacer un reporte ya más en el área médico. El área médico ha ido bien, Jennifer.